Hoy probaremos el script PS2 to PS4 para PS4. Una vez teniendo ya obviamente el hack ejecutado, de vuestra preferencia, ya tenemos candados quitados y obviamente ya tenemos acceso a nuestro Golgen. Vamos a ver qué juego de PS2 podríamos poner. Es recomendable que la miréis si justamente vais a poner un juego que justamente no está disponible o no funciona para que no perdas el tiempo. A ver si dice algo de Star Wars. ¿Cuál es? ¿El 1 o el 2? Mira, ninguno de los dos funciona, gente. ¿Ok? Es el 1. ¿Veis? Por eso es bueno mirarlo, porque luego conviertes el juego y la gente aquí lo ha probado. ¿Vale? Fijaros, Star Wars, un playable. El juego no se inicia y el 2 también injugable. El juego corre al 50% solo de velocidad. O sea, injugable. Totalmente lento y bugueado. Max Payne de PS2 Classics no pone nada. Está totalmente en azul. Pone PS2 Classics. Supongo yo que funcionarán perfectamente. Max Payne. Y le ponemos PS2. Por ejemplo, este mismo. O este de aquí. Aquí lo tenemos. Con la portada que le hemos puesto. Y cuando lo ejecutemos aparecerá el cover, el background que le hemos puesto. Ahí está. Tan bonito, tan guapo y tan lindo. Y ahí está. Ahí está. Arrancando de momento perfectamente. Vamos a poner volumen para ver si está crasheado o no. Un gran juego, ¿eh? Si no lo habéis jugado, este es una obra de arte. Una obra de arte. Supongo, y está claro, que si te coges un archivo de configuración, seguramente puedas poner lo que sería el formato, a lo mejor a widescreen, pantalla grande y tal. Seguramente ahí los archivos de config son para eso. Y para habilitar a lo mejor otras cosas. En este caso, cuando estemos en Hoax, aquí no sé si habrá unos bordes muy tochos en negro. La verdad, hace tiempo que no lo probaba. Pero bueno, vamos a averiguarlo ahora mismo, gente. El disparo final fue un signo de exclamación a todo lo que había llevado hasta este punto. Quité el dedo del gatillo. Mira cómo se ve. No me digáis que no se ve bien. Ahora es cuando él llega a casa y los hijos de puta han matado a su mujer. ¿Se imaginan los llegar a casa y que ocurra esto? O sea, cómo se ve, locos. ¿Y cómo va el decino? Madre mía, loco. Vale. Espectacular, gente. Están arriba. Ah, no, no, no. Es que no solo a su mujer, sino a su bebé. Es verdad, la primera vez que he jugado a este juego aluciné, gente. Están aquí, creo, ¿no? ¿Cómo se dispara? Gente. Ah, con este. Vale, vale. Es que no sé cómo va ahora, gente, los controles. Ah, ya, con este también iba. Vale, con este haces el super truco que no me acordaba de los controles. Yo cuando vi esto aluciné, gente. O sea, imaginaros esto. La carne de ángeles caídos. ¡Fuera! O sea, estos... Hijos de puto. El doblador me suena al de metro. No nos hagamos spoilers más, gente. Fuera. Funciona gremita, más entonces. Este vídeo, como es obvio, se subiera a Odyssey para quien quiera una guía estupenda. Y para resumen, que subiremos a YouTube, gente. El script va muy bien, obviamente, pero no os esperéis, como digo, una mejora en cuanto a compatibilidad, ya que la compatibilidad es exactamente la misma con la que había. Ya habéis visto que nos enlaza directamente la lista de compatibilidad de la página oficial de TheWiki. Y... Pero funciona fantástico. Muy intuitivo, ¿no? Es un simple script. Sigues los pasos, metes la ISO, metes los covers, Zaska, Golgen, instalar paquete y a disfrutar. Y te haces aquí tus juegos de Play 2 como si no hubiera pasado nada. Es súper mega easy. Easy, easy, easy. Easy, easy.